Rollo Leyes, un loteo que, como tantos, cuando hablamos de estos lugares tan extensos, tan largos, lo venimos hablando, sufren lo que sufrimos acá también, ¿no? El tema de inseguridad. ¿Cómo andás, Alan? Alegro Velázquez, saluda. Hola, buen día, ¿cómo le va? Bien, ¿eh? Bien. ¿Cuál es el loteo en el que estás viviendo, Alan, en el que están instalándose? Nosotros estamos en el loteo Pertop. Pertop. Ajá, en el kilómetro 21, casi 18 y medio, alguno 21, en casi 30, 31 y 32. Ajá, bien, 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 bien. Bueno, y hablábamos recién con Mauro, hablábamos recién con los chicos, porque hablaron algunos vecinos, ¿la inseguridad los está liquidando? Sí, este mes fue bastante grave, ya con el mío fue el sexto robo, lo que pasó acá, y la verdad es que la policía no nos dice nada, solamente nos dicen que no tienen móvil, que no pueden venir a patrullar, que hace más de 20 días que no tienen móvil ellos, esos son los que nos dicen a nosotros. Y además, Alan, bueno, ustedes viven ahí, ¿quién de los que estamos ahora en la zona, escuchando sol, no van o no han ido, no conocen leyes? Entonces, muy extenso, acá hay más gente y no menos patrulleros, porque ni siquiera hay uno ya, leyes y le pasa esto, lo que dice Alan, no hay patrulleros, Alan. No, no hay nada, o sea, acá hay más familia que está viviendo acá en la zona, y cada vez menos, estamos más inseguros acá, o sea, estamos a la deriva de que nos vengan, nos roben, nos los pase algo, o sea, yo anoche, yo como yo le contaba a Mauro, le contaba que hoy, ayer, me vine para acá, para la casa, estoy trabajando acá en la casa, estoy reforzando todas las rejas, vine a hacer sistema de seguridad con alarma, puse más luces, o sea, ya no sé qué hacer, o sea, ya, los vecinos no, 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 tenemos un grupo de WhatsApp, que es de emergencia, estamos viendo qué hacer, o sea, qué podemos mejorar para tener más seguridad, ¿me entendés? Llega un mensaje de ese grupo, ese grupo que tienen y no lo quieren ni abrir. Te da un miedo. Y yo cuando fue el domingo que yo me encontré con este, yo cuando llegué a mi casa, yo no podía creerlo, o sea, no pensé que me podía llegar a tocar a mí, no puede tocar cualquiera eso. Contame lo de tu casa, que estamos viendo algunas imágenes, contame qué te pasó, llegaste, porque la estás armando a poco, esfuerzo, trabajo de año, llegaste a tu casa y qué pasó. Llegamos y cuando abro la tranquera, abro y mi mujer gritando me dice, Alan, nos robaron, empezó a los gritos, no entendíamos nada, yo no entendía nada y cuando entro a la casa me faltaba todo, así que todo el esfuerzo que hice en meses, en años que vengo haciéndolo, se te lo llevan en una hora. ¿Todo qué? Yo digo para saber si pararon con tiempo, cargaron cosas. Y por lo que se ve, como me doblaron las rejas, porque me doblaron las rejas, no venés que rompieron vidrio y entraron nomás, me, ¿cómo se llama? Me doblaron las rejas, los barrotes me los doblaron y un chico de, qué sé yo, de 13, 14 años, delgado, tiene que pasar por ahí. Me robaron televisores, bombas de agua, las bombas de la pileta, ropa, me llevaron un montón de ropa y cosas más que ahora me estoy dando cuenta, tampoco estoy haciendo cosas y me estoy dando cuenta, qué sé yo. Durísimo, Alan, querido, durísimo. Novedades, nada, por eso estamos hablando. Ni una. Ni una. Ni una. Ni una. Nada, ni una. Alan, y bueno, hiciste un número más o menos de cuánto, viste que voy a decir, empiezo, te voy a comprar este tele, no, no querés ni comprar ahora. No, no hice nada. No, si compro, me llevo todo. Lamentablemente tenés que hacer y vení como así, así de ir a una mudanza. Sí. Tenés que venir y llevar. O sea, tenés que ir en flete a pasar el fin de semana leyes. Caes con el tele, con la cama y te lo volvés a llevar. Sí, sí, parece que hacía una mudanza, viste, pero bueno, no te queda otra. Lamentablemente tenés que vivir así acá. Qué triste. Hasta que no refuercen la seguridad o haya algo que, oiga, podemos quedarnos tranquilos de vuelta. Además, sobre todo le va a pasar a tu señor esa imagen de la entrada, viste, que mucha gente dice, no tengo más ganas de volver. El domingo cuando volvimos a casa, a Santa Fe, yo me acosté y, viste, cuando te queda el temor a ver qué puede llegar a pasar, qué, qué, bueno, así estamos. Así estamos. Muchos de los que te están escuchando, dices, me estás contando mi película, Alan. No, es horrible, es horrible. La han vivido tantos. Cuando me quedé acá, fue acá en el Leye, no hay un alma, o sea, no pasa un auto, no pasa nada y yo estoy con un amigo y le digo, ¿escuchaste eso? O sea, ¿escuchaste ese ruido? Y quedaba re traumado, re traumado. Claro, 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 re traumado. O sea, escuchaba, qué sé yo, el viento se iba a soplar fuerte acá, se mueve algo y salía afuera, miraba. No, no, quedás traumado, la verdad, realmente quedás traumado. Seguro, seguro, sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Estás contando la historia de tantos, Alan, la historia de tantos. Sí, mucho ya me contó, me dijeron lo mismo, la historia de todo ella. Sí, 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 viste que ahora alguno dice, no, hay que dejar algunas cositas afuera si te afanan lo de afuera, no te rompen todo para afanarte todo lo de adentro. Vos cuando guardás todo, Mauro... Vos decís, vos decís, no hago rejas para que no piense que tengo algo adentro, hago rejas y piensan que tengo algo adentro, o sea, no sabés qué hacer, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Si hacer, no hacer, qué hacer, pongo cámara, capaz que te vienen y te roban igual con cámara, Bueno, no le pongo cámara y capaz que no me roban. No, la cámara te sirve para ver más o menos qué fue lo primero que se llevaron, no mucho más que eso. Alan, ¿son muchos ahí en el loteo? ¿Cómo? ¿Son muchos en el loteo ese puntualmente? ¿Está creciendo mucho ese lugar? Y somos como 72 acá, más o menos. Somos varios, somos bastantes. Son muchos. Bueno, no sé si a todos, pero a muchos les ha tocado pasar por este tipo de situaciones. A todos. A casi todos les pasó. Pero este mes fue, parece que están cebados. Están cebados, están cebados. Redes cebados, redes cebados. La semana pasada, para no ir muy lejos, dos semanas atrás, mejor dicho, vinieron, robaron un motor de una lancha con unos remos. Bueno, al vago lo detuvieron, pasó que esto que el otro, lo agarraron. Y a la otra semana a esa misma familia le robaron todo, le rompieron la ventana y se llevaron todo, todo, cubierto, plato. Hicieron una mudanza. Sí, 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 sí. Una típica mudanza hicieron. Con tiempo, con todos los chiches. No, sí, mal, mal. Se llevaron todo, no le dejaron nada. A esa familia no le dejaron nada. Pero bueno, mirá, hay un montón, la verdad que hay un montón. Fundamental, negro, un seguro. Bueno, esto del seguro, viste, pagamos tantas cosas. El tipo que estaba justo. Pero tiene razón, sí, tiene razón. Mil pesos, dice, y por lo menos algo recuperá. No vendo seguros, me aclara él. No vendo seguros. Germán me cuenta, todos los días robos en las obras. Mucha gente circulando. Él vive allá en la zona de Pradera, también, que hay un montón de gente que se fue a vivir, que es muy lindo. Le robaron y le quemaron la casa. Arrimale, bueno, ve, ahí está. Pero yo no entiendo, arrimale dos veinte, después lo tirás al río. Es más fácil escribirlo que hacerlo. Pero vos ponés a pensar, vos le arrimás dos veinte a la reja. Y después, ¿quién cae en cana? No, 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 por eso él te da el... Arrimarle dos veinte y después tirarlo al río. No, no hay que... Claro, no hay que... Sería, no te pongás en melancólico después de arrimarle dos veinte. Y como decimos, ¿y si después te olvidás de algo y el dos veinte lo toca un familiar? Sí, eso es lo que... Bueno. Estaba hablando con mi amigo también. Claro, ya lo planeaste. Yo disparo, ¿qué pongo? Y si lo agarro uno de los pies, ay, qué macana que sería eso, eh. Ya lo habías hablado, ya lo habías hablado. Ya está todo pensado, ya eso. Sí, sí. Alan, te voy a dar una buena. Estás vivo, Alan. Te doy la buena. Vayan a tomarse una sidra con la familia. Estás vivo, Alan. Por Dios. La verdad, eso hay que agradecerle que estamos vivos, que no pasó cuando estábamos nosotros. No, olvídate. Esa es la buena. Esa es la buena. Pero bueno. Bueno, Alan, querido, andá a festejar esto último, dale. Que estás bien, eh. Qué contento que se va, Alan, al final, eh. Somos, qué feliz que se va. Bueno, una historia de uno más de tantas, sí. Alan, un nuevo caso. Ya me voy a meter... ¡Ay, fútbol, Chicho! Ya me meto con Chicho. No, 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 no. 9 de la mañana. Guadalupe, dice, zona liberada. Claro, es que esto que me dice...